los archivos bueno entonces nosotros para entrar el sasit nos vamos a ir en específico a veces es recomendable el google chrome pero ya ahorita el este antes no lo abría el este el explorador de microsoft antes no lo abría ahorita ya lo abre entonces pues este es indiferente cual usen este a mi experiencia porque a mí me ha funcionado en los dos pero este para que lo tengan en cuenta este ya en los dos se puede antes no se podía en el microsoft solo se puede en el google chrome entonces me voy a ir al google chrome y voy a poner la o voy a escribir sasit que este que se escribe de la siguiente manera s a s s y de es así que este es el primerito que está que antes también como historia este bueno creo que si se me fue una s es nada más así no sé igual desde años traigo que que según va con doble s y y resulta que no bueno este bueno les decía como historia este antes en las normas técnicas del 2017 y de 2000 este 2004 este cuando no habían creado esta página esta página todavía página web podríamos llamarle pues existía una aplicación así como el pródisis solo que este pues digamos se dejó de usar porque se creó la página web pero se los voy a mostrar para que lo vean este creo que aquí lo tengo aquí está esta es la aplicación que se usaba antes del 2017 del 2004 entre el 2017 creo que en el 2017 se creó pero todavía se llegó a usar este este software que les digo es muy parecido al pródisis lo que no lo conozcan ahorita vamos a ver cuál es el pródisis pero pues aquí vean me aparece la ciudad de méxico y aquí me aparece el espectro pero les digo esto se usaba antes y realmente si cambiaron bastante los datos con respecto a los datos que ahora da la página web entonces nos metemos aquí donde dices así punto una punto mx y vamos a encontrar la siguiente página este entonces nosotros bueno aquí nos dice por favor no utilicen internet explorers o navegadores no actualizados que es lo que les decía que antes no se podía pero pues ahorita lo he usado y no me ha generado problemas nosotros podemos iniciar sesión con cualquier correo que ustedes tengan este el correo que ustedes tengan por ejemplo yo voy a iniciar sesión con otro correo diferente al que tengo este voy a registrarme de una vez para que veamos el registro completo voy a registrarme con otro correo a ver este voy a registrarme con otro correo electrónico voy a usar otro voy a registrarme con otro correo electrónico voy a usar otro o pueden usar otra este bueno creo que para iniciar si es la del correo creo este ahí si si se me olvida pero este si es una es una este es una contraseña que ustedes deben porque después a veces cuando quieren entrar este no sé si les ha pasado bueno no les ha pasado todavía pero a veces a mí me ha pasado que pues tengo que restablecer la contraseña y ellos me dan una contraseña este nueva que que es la es una contraseña nada más para para irla poniendo en el este cada vez que entremos a este a este software entonces voy a poner acá es que no me acuerdo bien no me acordaba bien de de cuál era mi correo pero si es eso entonces voy a poner mi mi contraseña y me voy a registrar y vean puse la contraseña en este caso es la contraseña de mi correo entonces recuerden para registrarse es la contraseña del correo y ya después en caso dado de que pierdan la contraseña no se preocupen bueno de que no les acepte más que nada porque pues la contraseña puede ser la misma no la de sus correos no se va a perder pero en dado caso de que les cometa algún error el programa no se preocupen solo le dan en enviar un código a su correo electrónico ya les da una contraseña y ahí se lo usan vale no hay ningún pierde entonces ya que entré a la al software vean que aquí tengo pues el el mapa de la de la ciudad de México bueno de hecho es el mapa de todo de todo el mundo pero pues este es el google maps pero pues en específico nosotros nos vamos a poner en Ciudad de México vale entonces aquí tenemos algunos datos que nosotros vamos a poner que quizás hay unos datos que ustedes por ahora no conocen que pero si los vamos a ver pero este pero aquí lo vamos a poner todo en uno porque pues no no hay este digamos no conocemos esos datos todavía o incluso podríamos poner cualquiera porque pues no no conocemos esos datos pero vamos entonces primero factor de elasticidad por ahorita no lo conocemos pero le vamos a poner uno factor de importancia vean grupo B grupo A1 o grupo A2 entonces ya desde aquí ya puedo clasificar mi estructura entonces yo voy a suponer que estoy en un grupo B factor de irregularidad ese también todavía lo vamos a ver lo vamos a poner en uno desea generar acelerogramas sintéticos vean aquí este software perdón esta página nos va a dar acelerogramas sintéticos para qué para hacer o crear este análisis dinámicos para estructuras tipo A1 o A2 entonces le voy a dar que no no las necesito ahorita me dice la estructura es de mampostería le voy a dar que no o le puedo dar que sí no sé vamos a ver que sí y bueno aquí nos dice seleccionen el mapa un punto de interés es decir yo puedo poner un punto o por coordenadas yo le puedo indicar qué coordenadas quiero por ejemplo aquí le voy a dar esas coordenadas que están ahí y ya me mandó a ese lugar o yo puedo venir y poner por ejemplo aquí en la basílica voy a poner el punto y bueno de hecho aquí está está unas pequeñas indicaciones pero son las mismas que estoy haciendo entonces aquí es importante ponerle una dirección porque si no le pones te dice que a la fuerza le pongas una dirección le voy a poner basílica de Guadalupe y así con esa pequeña información ya lo voy a dejar pero pues en específico cuando de hecho este lo que genere esta página en la Ciudad de México se requiere para ponerlo ya sea en una memoria de cálculo o en algo así para poder corroborar o este o tener de referencia que usaron el espectro de aquí por eso es que en la dirección pues se tiene que poner de una manera bien porque ustedes pues que son documentos importantes en este caso así lo vamos a dejar y listo con esos datos ya pusimos esos datos solo le vamos a poner en procesar y vean aquí en este lado ya me creó el espectro que es el espectro dice el azulito es el elástico sin reducir que es el mismo que ya conocemos que se llama este transparente regional pero aquí le llamamos elástico este elástico ¿no? y bueno pues nos presenta otros tipos de diseño de espectros que vamos a conocer la siguiente clase pero todos esos espectros pues son más chiquititos y ya después vamos a entender por qué son más chiquititos este pero aquí lo importante es que nos genera este pero bueno no nos sirve solo la foto ¿no? vamos a darle en generar documento le vamos a dar en generar documento y nos lo va a descargar y nos va a crear un archivo zip y este archivo zip va a contener todos los datos de los espectros es decir sus coordenadas x y y recuerden que esto es una gráfica entonces no necesitamos más datos que las coordenadas o sí las coordenadas de cada cada puntito que forma los espectros entonces yo lo voy a ver y lo voy a descomprimir ¿no? aquí lo voy a lo voy a descomprimir lo voy a poner extraer en esa carpeta y me va a crear una carpeta con ese ese nombre de los números le voy a dar enter y vean aquí me trae esto me trae un pdf que es que es un recuento de 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 la página de la parte principal de la página que es todos los datos que nosotros metimos el propio espectro que nos aparece también en la página los datos que nosotros pusimos hiperasticidad 1 importancia tipo b factor de regularidad 1 estructura de mampostería así y todo eso y vean acá estos datos importantes me acerqué mucho aquí nos da el a 0 que ya vimos donde está el a 0 vean en este caso está en la línea azul entonces el a 0 está acá dice 144 entonces aquí entre 100 y 200 144 está por aquí nos da un c que es el valor o el coeficiente que es el constante que está en donde en la meseta que está acá entonces la c está entre 400 un poquito más de 400 412 t a igual t a el inicio de la meseta que aquí nos dice que es punto 5 entonces si lo vemos está casi aquí a la mitad en punto 5 y pues si está aquí en punto 5 t b es 1.3 entonces si más o menos calculamos donde está 1.3 pues si está por acá y así se va y acá la k acá pues es solo una rampita algo importante aquí también es que estos espectros de diseño de de las normas técnicas solo tienen una rama descendente no es como las el manual de horas que tiene dos aquí solo es uno y por eso solo está la letra k y bueno aquí están los valores los que les digo los valores en periodo que va a ser los valores en x y todos estos van a ser valores en y entonces todo esto lo podemos poner en una hoja de excel y podemos crear el mismo espectro con esos datos vale pero bueno aquí está en pdf lo tendría que convertir a word con algún programa o algo así pero pues no nos preocupemos porque también nos lo trae en un archivo de txt o un archivo de texto que está acá en la misma carpetita está el este esos datos que vimos entonces aquí el que nos va a servir por ejemplo por ahorita es este que dice espectros tis que es el espectro de los espectros de diseño y este está acá y y aquí está no vean que aquí está ya en los espectros con sus coordenadas entonces yo muy fácilmente podría yo irme o escribir este en una hoja de excel o pegar más bien dicho todos esos datos este los voy a copiar y los voy a pegar y nada más entonces estoy abriendo una hoja de excel para que ustedes vean cómo cómo le voy a hacer tengo una hoja de excel aquí en blanco vean está en blanco pues nada más que pues copio todo esto que está acá copio todo esto le pongo control e que es para seleccionar todo control c y lo pego donde yo quiera y vean que ya me va a pegar esos archivos esos datos que nosotros pues extrajimos del sasit y no es nada más fácil que ir y venir aquí en insertar insertar una gráfica este bueno pues las gráficas que yo les recomiendo para espectro sería esta entonces inserto una gráfica le pongo seleccionar datos y agrego los datos por ejemplo voy a agregar el de el espectro este elástico no o espectro transparente regional espectro elástico le voy a poner y listo valores x recuerden los valores x es el periodo entonces pues valores x es el periodo y los valores y pues es el espectro que es el elástico recuerden es el elástico y bueno le doy en aceptar y ya tengo mi espectro le doy en aceptar y vean ya tengo mi espectro que es el mismo que está en el pdf que nosotros vimos o en el sacit este mismo espectro pues es el mismo que nosotros podemos construir con esos datos que nos ofrece y podemos graficar los otros igual seleccionar datos agregar un dato le pongo espectro que le pongo por ejemplo el ed q igual a 1 q igual a 1 valores x va a ser lo mismo el periodo siempre x va a ser el periodo y los valores de y que que son los de aquí el 1 entonces lo selecciono y le doy en aceptar aceptar y ya tengo los dos espectros y bueno pues esto es tan fácil como hacer eso este porque pues ya tenemos los datos no es tan complicado este nosotros podemos armar para pegarlo en otro lugar o simplemente para ver algunos valores que nos puedan funcionar este por ahorita el uso que le vamos a dar es nada más obtenerlos es decir esta grafiquita que tengo acá es lo que me va a servir este aquí es donde viene este una pequeña tareita que está ahí en el classroom que es simplemente esto que hice sacar el espectro de ahí de sacit y tenerlo así en un este en una hoja de excel es eso que dice que ustedes vieron está demasiado fácil pero pues ese es como que nuestro primer paso para obtener un espectro